aquí vamos a trabajar la pierna en general posición colgamos los pies a la anchura de las caderas en línea tobillos rodillas y cadera en función de que coloquemos los pies se trabajará y se incidirá diferentes en diferentes partes de la pierna vale si abrimos un poquito más un poco más también de adutor arriba vamos a trabajar arriba para trabajar cuádrices y algo de glúteo pies anchura de las caderas lo que hablamos levantamos siempre respetamos las articulaciones de rodillas nunca se bloquea la articulación nunca se extiende totalmente una pequeña flexión para que siempre pusimos una pequeña flexión tenemos aquí una palanca de seguridad la quitamos siempre manejando nosotros el peso cojo aire cuando abajo 90 grados dibujamos y al echar el aire mantenemos la pequeña flexión que hablamos cogemos aire echamos aire a vencer la resistencia siempre el ombligo dentro el culo bien pegado al asiento y manejando el peso cogemos aire a bajar echamos aire a subir colocamos el seguro y descansamos con estas pautas y mantener siempre estas pautas no por vencer la resistencia vaya a abrir las rodillas hacia afuera entrar hacia adentro levantar el culo despegando sabes la espada bien pegada el culo bien pegado al asiento siempre estando largo bien posicionado el ombligo dentro entonces ejercito siempre se mete un poco el ombligo hacia dentro para quitarle presión a la zona lumbar vale tú metes el ombligo entonces creas una seguridad a tu zona no meto un poquito un poquito pero siempre con la respiración y siempre manteniendo respiración que coincida con el movimiento hay una fase en la que cojo aire otra fase en el que echo aire lo mismo una fase en la cual estiro las piernas y otra la presión cuando venzo la resistencia echo aire a no ser que en espalda que es el contrario pero todos los demás pecho brazo pierna hombros se suele seguir la pauta de coger aire y echar aire echar aire cuando venzamos la resistencia y cogemos aire a frenar la resistencia soy franciscus ya está grabando sí pero bueno esto no pones esto lo vas a poner soy franciscus que te parecería más personal si miras un vídeo a vosotros a ti a ti no te presentaría tu me sufrán me ricorda la verdad su nombre